El Evangelio de la Iglesia Este jueves el Evangelio lo tomamos de San Marcos capítulo 8 versículos del 27 al 33 En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo Por el camino preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron Unos Juan el Bautista Otros Elías Y otros uno de los profetas Él les preguntó ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Tomando la palabra Pedro le dijo Tú eres el Mesías Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto Y empezó a instruirlos El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho Ser reprobado por los ancianos Sumos sacerdotes y escribas Ser ejecutado y resucitar a los tres días Se lo explicaba con toda claridad Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo Pero él se volvió y mirando a los discípulos Increpó a Pedro Ponte detrás de mí Satanás Tú piensas como los hombres No como Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Después de compartir un tiempo con los discípulos Él quiere hacer como una especie de encuesta Acerca de quién piensa la gente que es Jesús Pregunta a los discípulos ¿Quién dice la gente? ¿Cuál es el rumor que se siente de quién soy yo? Empiezan a decirle Unos dicen que es Juan el Bautista Otros que es Elías O alguno de los antiguos profetas Pero Jesús se dirige a ellos Para decirles a ustedes, mis discípulos Que me han escuchado, que me han seguido Que han palpado lo que ha sido la misericordia de Dios Padre ¿Quién dicen que soy yo? Solo Pedro se atreve a decirlo Tú eres el Mesías Una palabra fuerte para aquel tiempo El Mesías es el Salvador El enviado para salvar a la humanidad Pero Jesús empieza a decirles Cuál va a ser la manera de él ejercer su mesianismo No va a ser un Mesías Un rey político para ejecutar Para destronar A los reyes y mandatarios de ese tiempo Sino un rey que Va a entregar un Mesías Que va a entregar su vida Por la humanidad Padeciendo mucho Naturalmente los discípulos Como muchos judíos Tenían una expectativa distinta Que el Mesías debería ser Un rey poderoso No solamente en obras y palabras Como Jesús lo había demostrado Sino un gran estratega De tipo político Capaz de derrocar Grandes ejércitos De imponerse Por eso no entienden este desenlace Que Jesús prevé que va a tener A pesar de que Pedro ha dicho Tú eres el Mesías Jesús lo tiene que reprender Cuando él le dice Señor eso a ti no te debe pasar Jesús le tiene que decir Apártate de mí Satanás Tú piensas como los hombres Es decir Como se imaginan los demás Que va a ser el Mesías Un rey triunfante Y así no piensa Dios Dios piensa en su hijo Para salvar a la humanidad Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su hijo único Para que todo el que cree en él Tenga vida eterna El amor que Dios Nos ha tenido Se ha manifestado En la entrega De su hijo Padeciendo por todos En la cruz Por lo tanto Que nosotros Tengamos la plena confianza De que el Redentor del mundo El Mesías Nos ha dado la mayor prueba De amor Al entregar su vida Por la humanidad Ahora nos corresponde A nosotros Poder recibir Esa gracia Esa salvación Atendiendo a lo que El Señor nos dice Que nos van a reconocer Que somos sus discípulos Si nos amamos Los unos a los otros Como él Nos amó Entregándose por todos Nosotros La Santísima Virgen María Madre del Mesías Salvador Interceda por nosotros Amén La Santísima Virgen María La Santísima Virgen María La Santísima Virgen María La Santísima Virgen María